Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo plan with me de mi reading journal en este caso es el del mes de noviembre y bueno, va a ser este mes todo moradito con constelaciones y cosas así, ya lo veréis porque he visto en varios canales que hacen como temáticas así de galaxias, constelaciones, lunas y cosas así con tonos morados y la verdad es que me gustó bastante y este mes me ha quedado bastante guay la verdad y bueno pues como siempre pues empezamos con el titulito que bueno lo he hecho así en moradito con sus cositas de estrellitas y con el título así y le he puesto, que ahora veréis, le he puesto como que algunas cositas bueno primero vamos a ponerle el separador de regla de todos que ya veréis el cambio para el reading journal de 2021 porque la verdad de momento lo que llevo hecho me está gustando bastante básicamente son dos páginas y me gustan bastante y la portada es bastante cute, me gusta y bueno pues que ya lo veréis y ahora le voy a poner como constelaciones, estrellicas en plan que he visto como que por Pinterest para hacer y cosas así y mirad, me han quedado muy cute y muy monas y bueno este mes de octubre ya os hago balance he leído relativamente poco para, a ver, para lo que estamos acostumbrados a que yo lea he leído poco o sea, yo estoy dando gracias a que durante la semana leyendo thriller leí 7 libros o sea, os lo juro y que he hecho el reto de 24 horas leyendo que será el próximo vídeo que veáis en el canal después de este y que ahí pues he logrado terminar cosas pero de verdad es que estoy bastante decepcionada con lo que he leído porque hay un libro que es Amor en verso que me ha hecho meterme en un bloqueo lector considerable considerando de que yo llevo sin bloqueos lectores bastante tiempo ese es que me ha ralentizado un montón todas las lecturas que venían después me las ha ralentizado muchísimo menos las de las lecturas conjuntas que esa si iba al día pero el resto es que me las ha ralentizado muchísimo y yo he acabado muy a las narices la semana leyendo thriller como que me salvó un poco y me hizo como recobrar otra vez las ganas de leer y pude avanzar bastante con las lecturas pero uff yo digo y bueno voy a intentar poner cosas aquí todo esto luego es que lo utilicé muchas de estas cosas para después el reading journal de 2021 o sea por aquí habéis visto bueno yo os enseño todo esto que tengo aquí un montón de cosas que no voy a utilizar al final pero mirad así parece rollo constelaciones de esta cita y bueno mi tibiar mi tibiar de este mes es extensito o sea yo estoy empezando a dudar que pueda casi hacerlo y bueno le he puesto esa pegatina ahí que es medio círculo pero ya veréis que lo voy a cambiar que voy a quitarlo que es lo que estoy haciendo ahora y un punto a favor de estas pegatinas es que se quitan de forma fácil es agradecer y mirad le he cortado un trocito para que parezca una luna y estemos de ahí ya más vibes no que ahí medio círculo es medio círculo lo siento mucho pero eso no parece media luna venga pues en este mes he marcado las los libros así con estrellitas para conforme los vaya leyendo ir marcándolo esto en mi bullet journal de anillas lo he hecho para el mes de octubre he ido poniendo circulitos y los he ido rellenando conforme leía y bueno pues ahora está aquí que voy a coger mi tibiar voy a ponerlo aquí que lo tenéis en la i que es el parchís los libros que han salido para el parchís que madre mía o sea podemos confirmar que tengo un serio problema con las sagas sí porque resulta que el de The Proposal de la Mary Balog es una saga es una puñetera saga y yo no lo sabía no lo sabía hasta el momento en el que en el que me puse a mirar también otra vez y ostras es otra saga voy a empezar otra saga sí pero bueno no pasa nada it's fine ya vamos a dejar que esos son problemas de 2021 quiño quiño codo codo ya me entendéis si lleváis tiempo aquí sabéis un poco en el sentido en el que lo digo y bueno de momento mi tibiar pues es grandecito o sea a ver contemos de que nunca ha pasado lo que pasó en el parchís del mes que es que no ha salido ningún doble entonces son relativamente pocas lecturas para lo que podía ser pero claro para la semana leyendo los libros de las fieras son 15 libros que no los he encontrado todos y yo estoy sufriendo porque hay uno que sí que quería y no lo encuentro pero bueno no pasa nada it's fine tengo esperanzas de que los tres libros que me quedan por encontrar los encuentre porque además me los voy a leer en alemán ¿por qué? pues porque yo lo y es más los tengo muchos fichados en Kindle Unlimited en otros los tengo fichados en Ubico en menos tres hay tres que ni vivos ni muertos aparecen y me estoy empezando a cabrear pero bueno no pasa nada porque además me he encontrado que hay un libro sobre la sexta peli y yo he dicho mira pues por si acaso lo voy a meter pero bueno en el vídeo de las fieras os voy a contar lo más grande sobre mi historia con las fieras porque ahí me quedé corta y bueno los libros leídos ya habéis visto igual temática de así con estrellitas y tal y bueno páginas leídas pues como el mes pasado más o menos la voy a hacer pero de una forma distinta ahora lo veréis la forma de recuadritos me viene bastante bien y ahorro espacio y bueno pues que igual lo voy a poner así voy a poner ahora como una luna doradita y una banderita que le pinto de los puntitos blancos que tiene con morado para que quede más todo morado porque los lunares estos blancos me recordaban a mí a la feria y este año no tenemos feria la que viene tampoco seguro porque cada vez estamos peor y señores si alguien me escucha aquí y no se pone la mascarilla por la calle ponérsela por favor y gracias y bueno pues ahora he puesto una luna dorada y resulta que yo tengo unos rotuladores de color dorado y plateado y digo pues voy a usarlos porque para eso están para usarlos no que los tengo ahí en el en el de este cogiendo de estos y bueno pues le he puesto ahí una doradita y encima volví para atrás para la portada para darle puntitos de color que mira mira que bonitos quedan por favor si es que parece que estamos ante un cielo estrellado aunque no podemos ver porque estamos todos encerrados en nuestra casa aunque salgamos pero tenemos el confinamiento está aquí de a las 11 de la noche en casa no pasa nada it's fine todo va a salir bien si seguimos las instrucciones y no hacemos el gilipollas gracias y bueno volvemos a páginas leídas pues voy a hacer como lo de los cuadritos pero con subrayador ahora lo veréis mirad así una y la de esta otra y otra y así en el que es un cuadradito solamente coloreado voy a poner el día y en el otro más largo las páginas leídas al día que eso me ayuda a mí mucho a contar y más o menos ver cómo va a ir al mes porque porque claro al leer yo lecturas conjuntas que me duran en el tiempo no un mes sino dos tres y cuatro pues como que no sé si me explico pero a mí me ayudan mucho a saber más o menos cuánto leo al mes y bueno pues ahí voy poniendo los números no sé por qué se desenfoca la cámara no sé qué le pasa no sé bueno no pasa nada seguimos y bueno pues ahí le estoy poniendo los numericos y tal y ahora vamos a pasar a lo del planning de la semana que bueno me faltaron tres porque o no seis porque prefiero ir como que más precavida o sea nueve prefiero ir precavida y no pasarme porque si no queda feo y bueno va a quedar un hueco abajo muy raro que probablemente lo utilice para un 24 horas leyendo si me apetece hacerlo si no no sé depende de cómo vaya con la vida este mes y bueno pues vamos a volver a hacer lo de las páginas ya está y vamos a hacer lo de las semanas que esto ya igual que siempre es la forma que encuentro más económica bueno económica más fácil de hacer y más eficaz para mí da bastante y bueno pues eso que yo os estaba diciendo que ya me he perdido así que bueno que el día que suba la semana leyendo con las fieras os contaré un montón de anécdotas de historias y tal y y bueno pues de paso probablemente como si no encuentro los tres libros que me faltan meta el libro de la sexta peli porque quiero ver la sexta peli por los files pero creo que no la voy a encontrar porque sigo buscando y ni viva ni muerta la encuentro y y pues por lo menos me quitarán las ganas de ver la peli no sé y voy a intentar también ver la peli y mostraros y hablaros de cosas no sé en mi cabeza está todo pensado luego cuando lo que sea verdad y salga bien pues está ahí todavía en el aire y bueno que voy a intentar llegar a los 600 antes de enero de 2021 que tengo también que estoy ya preparando el vídeo del reading journal de 2021 porque lo estoy haciendo poco a poco sin prisa pero sin pausa pero de eso y atención atención os acordáis de que yo por por años o sea por años no pero allá por los años de la catacumba es decir hace unos meses porque esto parece desde el COVID parece que llevamos que se nos han pasado como 10 años de nuestra vida pero no en realidad han pasado solamente 7 meses ¿os acordáis de que yo hacía readathons? pues este mes viene el anuncio de 2 readathons y van a ser 2 readathons anuales luego también va a haber otro vídeo en el que os muestre mi parchís el parchís con todo lo que va a haber pero dudo en mostraros las casillas y lo que hay debajo de cada una de las casillas porque si no para mí va a perder como el efecto sorpresa no sé eso lo tengo un poco todavía que pensar porque el parchís está casi acabado me queda hacer cuatro cosas por así decirlo pero está casi acabado y bueno este mes he cambiado lo de los días y le he puesto una estrellita al principio al final para conservar la vibra de eso me está gustando últimamente hacer los meses monocromáticos pero en junio va a cambiar o sea en junio en junio ¿qué dices María Ángeles? en el bullet journal en el reading journal de 2021 van a cambiar porque tengo en mi mente pensadas cosas y si salen bien va a quedar muy guay pero no los abrimos porque en mi cabeza todo está perfecto luego lo mismo yo hago una mierda pero oye a mí me alienta que mis amigas cuando yo les enseño las cosas que hago me digan te ha quedado un bonito yo gracias pero bueno que vamos a seguir que bueno que van a venir dos ridazons anuales que voy a hacer ya los descubriréis son ridazons que de verdad llevo mucho tiempo con la idea detrás y quería tener tiempo para prepararla para organizarlo para absolutamente todo y creo que ya lo tengo y además quería sacarlos quiero sacarlos con tiempo para que os dé tiempo a organizaros si os apetece si no os apetece entonces yo creo que como que finales de noviembre o así es una buena fecha para sacarlos y pues eso me preguntaréis entonces en diciembre habrá ridazón de anuncio de ridazón de enero no es un poco incoherente de mi parte porque tampoco quiero hacer un ridazón todos los meses o sea hacer un ridazón mensual es bastante cansado probablemente lo que haga es hacer un anuncio de que lo mismo hay ridazons hay meses que va a haber ridazons de dos semanas y va a haber como tengo bastantes ideas para hacer ridazón distintos entonces es como que vale va a haber va a haber pokeazón va a haber digazón vuelve el disney ridazón y y va a venir el marvel ridazón otra vez obviamente esos van a estar el disney va a venir de una forma distinta y a la que a la última que hubo y os va a gustar y bueno ya estamos terminando de hacer el reading journal este yo creo que tenía que haberle hecho más tiempo es decir no haberlo puesto tan rápido cámara rápida para no contaros o sea para contaros más cosas creo vamos pienso luego existo y y pues eso que estaros atentos al canal para eso tenéis que suscribiros y darle a la campanita y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros al canal que tenéis el botoncito en uno de estos dos lados y dejarme en los comentarios todo lo que queráis y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós